Tarjeta Mía, la opción de prepago que aman y odian los usuarios del metro. La tarjeta Mía ha venido a ser una de las opciones de prepago más usadas en los últimos años. Su fama creció gracias a los descuentos que ofrecía al momento de recargar, ya que daba viajes gratis. Sin embargo, en el último año se ha convertido en un dolor de cabeza para los usuarios, ya que el cambio en el sistema de peaje ha provocado que muchas máquinas donde tienen que recargar o comprar la tarjeta no funcionen en plenas horas pico. Desde que no acepten billetes, o incluso no acepten los billetes nuevos, ha provocado que el usuario de forma desesperada tenga que buscar feria para comprar un boleto normal. En sí, la tarjeta Mía trae muchos beneficios, entre ellos el que puedes organizar con tiempo tus viajes a lograr recargar la cantidad que necesitas y evitar filas. La modernidad está llegando al metro y con ello en próximas semanas o meses, el sistema de cobro será exclusivo con tarjeta, por ello a través de campañas intensas se está promoviendo la tarjeta Mía. Los usuarios tienen la última palabra, algunos prefieren seguir comprando su boleto y otros más dan este nuevo paso al sistema de prepago. Esta y más información la puedes encontrar en posta.com.mx Informó Carolina León.